para Ghost Dream Park en español a través del canal 17.1 Circuito Interno HD aquí en Miami Gardens en Ghost Dream Park West y por supuesto a través de Ghost Dream Park en español desde Haaland del Beach estamos listos para la última competencia de la tarde octava de hoy está entrando la número 10 Semblas of Order, lo va a hacer ahora Pilote en el número 11, el juez atento atención, se mueve un poquitico el 4 dentro del aparato arranca los competidores, la alargada bastante pareja con la excepción de Blue Harbor se ha quedado en la última colocación, igualmente Tutisano entre los dos últimos y tuvo problemas allí Orfeus, el número 6, se ha quedado en el antepenúltimo lugar Charlie Mox pegado a la balanda interior, toma el primer puesto Charlie Mox, por fuera ataca Maipón exactamente, el tercero aparece Semblas of Order luego trata de meterse en la pelea Galton, más atrás se mete el número 6 Orfeus con el 4 Tutisano, más atrás viene quedándose el 2 Black Cow mientras que Blue Harbor está cerrando el pelotón está en punta Charlie Mox en 24-2, el primer parcial para los primeros 400 metros Maipón exactamente, está segundo en el tercero Galton por la parte interior de la cancha luego Semblas of Order, trata de meterse en la pelea por la parte interior Tutisano, hace lo mismo por fuera Blue Harbor con el número 11 Piloting y dejaron en los últimos lugares al número 6 Orfeus sigue en punta Charlie Mox, ahora en 52, parcial cómodo para la competencia está en punta el número 1, ataca Maipón exactamente desde el segundo en el tercero se mueve bien Galton por dentro desde el cuarto por la parte central Black Cow viene mejorando mucho y pasó al tercer puesto el quinto quedó el 10 Semblas of Order desde el fondo trata de mejorar por la parte central de la cancha el número 11 Piloting, más atrás el 4 Tutisano mientras que Blue Harbor no progresa cuando viene en el giro de la última curva Charlie Mox está adelante, trata de crecerse el número 1 se insiste por dentro Galton que no encuentra pase, Maipón exactamente también está en la pelea y Black Cow también Maipón exactamente, perdón digo el 7 Galton contra el puntero, Galton contra el número 1 Charlie Mox, Galton inmenso por la parte central de la cancha está pasando a liquidar el número 7 Galton en la última, ganó Galton segundo Charlie Mox, tercero al 4 Tutisano cuarto por dentro Blue Harbor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!